Buenos días a todos, lamento un poco la tardanza pero voy a recompensarlos con la calidad de la charla que es mi intención brindarla. Bueno, el tema que se ha tocado como inicio del taller el día de hoy está relacionado a los convenios para evitar la doble imposición que ha suscrito Perú, en concreto dos que es Brasil y con Brasil y con México. Lo que voy a hacer es darles más o menos una introducción a cómo surgen, cómo se suscriban o cuál es el motivo por el cual Perú firma estos convenios para evitar la doble imposición. Bueno, vamos a hacer un repaso un poco sobre la potestad tributaria, las formas como se tributa un no domiciliado, un sujeto domiciliado, hasta llegar a aterrizar a casos concretos de regalías dividiendo los intereses que están regulados en estos dos convenios. Entonces, pasemos. El Perú ejerce una potestad tributaria que es reconocida a nivel del artículo 74 de la Constitución Política. ¿Y a qué se refiere esta potestad tributaria? Poco para ser amigable el tema de impuestos y tributario, lo que no es usualmente muy amigable. Pero vamos a ir al origen. Nosotros como ciudadanos tenemos manifestaciones de riqueza, consumo, ya sea a través del consumo, a través de la renta generada por renta empresarial, renta de trabajo o a través del patrimonio, que son propiedades que nosotros tenemos, ya sea propiedad vehicular o propiedad de inmueble. Entonces, el Estado, a estos ciudadanos que como nosotros ejercen potestad tributaria, ejercen, perdón, estas manifestaciones de riqueza, el Estado ejerce una facultad que es el cobro de tributos. Y esta facultad de cobrar tributos, de exonerarlos también, de exonerar del pago de estos, lo ejerce en esta potestad. Ahora, esta potestad de cobro de estos tributos tiene límites, porque el Estado no va a cobrar tributos arbitrariamente, no va a cobrarte todo tu patrimonio de tal manera que tú te quedes en cero. Hay límites para esto, como son el respeto a la reserva de ley, que quiere decir que todo tributo solamente se va a crear por un instrumento idóneo, una normativa idónea, que es una norma con rango de ley, no te pueden crear tributos con una norma que no sea una con rango de ley. Puede ser un decreto legislativo, una ley del Congreso, o una ordenanza en el caso de las municipalidades, para cobrarte tasas y contribuciones arbitrios, concretamente. Entonces, el Estado debe utilizar estos tres instrumentos en exclusividad para crear tributos y poder cobrarte así, imponerte estos tributos a esas manifestaciones de riqueza que estaba comentando. Los otros límites son el principio de igualdad, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios. ¿Qué quiere decir? Uno, que este principio de igualdad está interpretando que no puede cobrarse tributos a alguien que tiene una menor capacidad contributiva respecto al otro, por eso hay tasas diferenciadas algunas veces, ¿no es cierto? O sea, se cobran iguales los iguales y desiguales los desiguales, es una igualdad especial. En el caso de que ningún tributo pueda tener efecto confiscatorio, quiere decir que el cobro de ningún tributo puede exceder el cobro de la totalidad de tu patrimonio, no te debe quedar en cero, el Estado no puede cobrarte el todo. Por eso es que existen criterios razonables del establecimiento de tasas, ¿no? Eso es ya a nivel de política fiscal, ¿no? El problema, por ejemplo, para hacerlo un poco más ejemplificativo, esto es en el caso de los arbitrios. Hubieron sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que delimitaron un poco que el arbitrio solamente va a estar basado en los costos del servicio, no te pueden cobrar más del costo, ¿no? Y en el caso del impuesto a la renta, ¿no te pueden cobrar una tasa del 50% de la renta empresarial obtenida en un ejercicio, no? Son políticas especiales que respetan justamente el patrimonio del contribuyente para no llegar a atentar con este principio de no confiscatoriedad, no? El cual está asociado también a la capacidad contributiva que se tenga. O sea, cuanto más manifestación de riqueza tengas, cuán es mayor la capacidad contributiva o el deber que tú tienes de colaborar respecto al pago de tributos. Porque ¿qué va a pasar? La potencia tributaria está bien, te cobra tributos, pero estos cobros van a estar destinados a satisfacer necesidades públicas, como por ejemplo el pago de los solos de los profesores, la seguridad nacional, va a ser destinado a la construcción de colegios, hospitales, todo. Ahora, que cómo está distribuido después el gasto, esta recaudación y cómo se distribuye a través del gasto público, ya es otro tema. Ahí ya vamos a tener eficiencia en el manejo de los recursos, eficiencia en el manejo del gasto público, ya es un tema muy distinto, no? Tenemos manifestación de riqueza, ejercicio de potestad tributaria y distribución de lo recaudado a través de criterios eficientes en la distribución del gasto público. Así funciona todo el esquema tributario, no? Entonces, no olvidemos que es un yo te doy y tú me das, no? Y se espera, obviamente, que el Estado, al momento de devolverte esa contribución, te lo devuelven en eficiencia en cuanto a la atención en servicios públicos como en salud. Eso es lo que se espera, no? Y más adelante espero que todo este esquema que estamos pasando de cosas políticas mejora futuro. Pero esa es la idea, no? Yo quiero que entiendan que no es que te cobren tributos simplemente porque se les da la gana de cobrarte, no? Tiene toda una razón de ser y hay límites como los que hemos visto. Ahora, al ya entender más o menos este esquema tributario, porque se me olvidó de comentarles un temita adicional, la potestad tributaria también tiene una razón de ser en que el Estado, para tratar de satisfacer estas necesidades públicas, necesita de recursos. Puede ser recursos originarios, que son los que están derivados de la explotación de recursos naturales, como estos derivados, no? Que son la recolección de, la recaudación tributaria. Ahora, cómo tributan nosotros sujetos domiciliados, ciudadanos domiciliados, y cómo tributan los sujetos no domiciliados? Pues de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, la tributación se distribuye así. Los sujetos domiciliados, que son las personas jurídicas, las personas naturales domiciliadas acá en el país, las personas jurídicas constituidas acá en el país, por ejemplo, no? tributan por sus rentas de fuente mundial, es decir, las generadas tanto aquí, como las generadas por actividades realizadas en el exterior. O sea, que el Estado tiene que tener la potestad de cobrarte por ambas rentas. Los sujetos no domiciliados, y por obvias razones, no van a tributar por las rentas de fuente mundial, solamente el Estado podrá ejercer su potestad tributaria respecto de las rentas que hayan obtenido por actividades realizadas en territorio nacional. Eso es coherente, porque el Estado no puede cobrarte a un no domiciliado por rentas originadas fuera de su territorio, porque éste escapa de su potestad. Ahora, ya una vez definida cómo tributa, o sea, respecto de qué rentas tributa el sujeto domiciliado versus el sujeto no domiciliado, vamos a pasar un poco a explicar los criterios de conexión. Está bien, yo puedo ser sujeto domiciliado y puedo ser sujeto no domiciliado, pero ¿cuál es el motivo o la razón por la cual el Estado va a ejercer potestad tributaria? Pues existen estos criterios de conexión. Yo he estado, te voy a cobrar a ti, uno, porque eres residente en mi país, o dos, porque estás realizando actividades generadoras de renta en mi país. Esos van a ser los dos criterios de conexión que va a tomar en cuenta el Estado para poder grabarte una renta, sobre todo si eres no domiciliado o domiciliado. Entonces, tenemos dos tipos de criterios de conexión. Dice, los Estados pueden imponer tributos a través de sus disposiciones tributarias, ya lo hemos visto, normas con rango de ley, ojo, solo normas con rango de ley. Teniendo en cuenta los principios de conexión entre la renta y los sujetos, los cuales son de residencia del sujeto, ya sea nacionalidad, domicilio, lugar de constitución de la empresa, o fuente, lugar de trabajo, o sea, del lugar del pagador de la renta, o rentas empresariales o rentas pasivas, que pueden ser dividendos, intereses o regalías que se generen aquí en territorio peruano. Entonces, el Estado puede imponer tributos a través de normas con rango de ley respecto a las manifestaciones de riqueza, pero con criterios de conexión. No cualquiera va a tributar, sino si eres residente o si estás realizando una actividad aquí en el Perú, que sería fuente. Son dos criterios, residencia y fuente. Ahora, una vez establecidas los criterios de conexión, por ejemplo, yo soy una persona jurídica domiciliada, o el no domiciliado está realizando una actividad empresarial acá en Perú, o un servicio de consultoría, asesoría, por ejemplo, tengo que saber qué rentas se tienen que grabar, y solamente se van a grabar las rentas de fuente peruana. Y las rentas de fuente peruana son las listadas en la Ley de Impuesto a la Renta, en el artículo 9 y 10 de esta ley. Ahí ustedes van a encontrar el listado de lo que se considera renta de fuente peruana. Una vez me preguntaron a mí, ¿pero qué son rentas de fuente peruana? Entonces, ese concepto, bueno, son las establecidas o las listadas en la Ley de Impuesto a la Renta. Nuestra norma ha positivizado, ¿qué quiere decir? Ha trasladado los conceptos a la norma, de tal forma que sea un poco, que dé más certeza, más seguridad jurídica respecto a lo que se va a grabar. Entre las rentas de fuente peruana, están, por ejemplo, las producidas por bienes o derechos, de bienes situados físicamente en el Perú, las regalías. Hay un concepto de lo que se consideran regalías también, es toda contraprestación por la sesión en uso, por ejemplo, de marcas, patentes, diseños, planos y programas de instrucción para computadoras. Cualquier pago que se realice respecto a la sesión en uso de este tipo de bienes se consideran regalías. Hay un concepto distinto de regalía que no es considerado como tal para la Ley de Impuesto a la Renta, supone, ojo, estamos viendo que la regalía supone el pago por una sesión en uso, de todos estos tipos de bienes. Pero si estos bienes van a ser transferidos definitivamente, ya no serían regalías, ¿no es cierto? Sería una enajenación, una transferencia de ese bien. Entonces, si tú transfieres definitiva, limitada y exclusivamente, por ejemplo, los derechos patrimoniales sobre un software, eso ya no se va a considerar regalías, sino se va a considerar como una enajenación, lo cual no es renta de fuente peruana. Igual hay una contraprestación también de los derechos patrimoniales, o sea, lo que tú compras, vas a comprar derechos patrimoniales respecto a la autoría del software, tampoco es regalía, ¿no? Ahora, no les he listado acá los ejemplos de renta de fuente peruana, pero otros ejemplos pueden ser asistencia técnica utilizada económicamente en el país, otro ejemplo puede ser servicios digitales utilizados económicamente en el país. Entre los servicios digitales deben entenderse aquellos que se prestan exclusivamente a través de una plataforma de internet y que no serían idóneos sin el uso de esta plataforma. Eso se denomina servicios digitales en general como concepto. No obstante, en la ley de impuesto a la renta, a pesar de tener este concepto bien amplio, ha considerado servicios, como por ejemplo las consultorías que se presten a través de un correo electrónico, de abogados, por ejemplo, lo ha dispuesto a que también sea servicio digital. Ahora ustedes pueden decir, pero la consultoría también se puede prestar a través de otros medios, que no sea exclusivamente internet o Skype, ¿no? Está bien, pero ese listado es como que también taxativo y hay que tomarlo en cuenta, porque si bien pueden no encajar con este concepto general de servicio digital, o sea, de esos servicios que solamente se presta a través de internet, y no puede ser viable sin ese mecanismo, el Estado también ha considerado que hay otros servicios que aún cuando no siguen ese concepto, son servicios digitales. Ahora, una vez determinada qué es renta de fuente peruana, una vez determinada por qué el Estado va a ejercer su potestad tributaria, a través de qué, cuáles son los límites, cuáles son los criterios de conexión, vamos a estar obligados, digamos, por ejemplo, en el caso de que un no domiciliado nos preste servicios de asistencia técnica, que nosotros lo utilizamos económicamente en el país, nos vamos a ver obligados a, de lo que se paga, por ejemplo, no sé, 100, quitarle el 30% a ese 100 y solamente pagarle al no domiciliado los 70 y los 30 que quedan, entregarlos a su NAT, al fisco, porque esa es la obligación del pagador de este tipo de renta, que es renta de fuente peruana, que ya ha generado, por ejemplo, un sujeto no domiciliado. Entonces, la obligación de, digamos, de traer de lo que se va a pagar y entregarlo a su NAT, nace en dos momentos esa obligación, en la fecha de pago parcial o total que se le haga al proveedor o en la fecha en la que se contabiliza como gasto. Veo aquí que hay estudiantes de colegio, un poco puede ser complicado el tema de este tecnicismo que se usa, pero ¿qué significa que se contabilice como gasto? Porque es que se anote el gasto o lo que se va a pagar al proveedor, porque ese es un gasto que sale de la empresa, todo pago o egreso del patrimonio de una empresa para cubrir un servicio contratado se denomina, digamos, gasto. Vamos a hacerlo en términos bien simples. Y cuando tú anotes en tu contabilidad ese gasto, entonces eso lo hagas primero, antes que el pago. Por ejemplo, yo recibo un comprobante de pago de ese no domiciliado y anoto ese comprobante en mi registro contable, eso lo hago antes del pago, ahí en ese momento nace la obligación de pagar al fisco un monto equivalente a la retención. Si, por ejemplo, yo le contraté por 100, anoto mi factura por 100, y en ese momento, periodo, digamos, sería junio. Estamos junio, ¿qué hago? Y todavía no lo pago, no pago al proveedor los 100. Igual ya nace la obligación de pagar a la SUNAT un monto equivalente a lo que yo debí de traer del pago a mi proveedor. Si eso ocurre primero, lo entrego a la SUNAT, pero si lo que ocurre primero al pago, ya retengo y también entrego la obligación tributaria. Ahora, entonces ya habíamos repasado este esquema general. Uno, el Estado necesita recursos, ya sea derivados originarios, ejerce su potestad tributaria sobre esas manifestaciones de riqueza, hay criterios de conexión, hay renta de fuente peruana sobre la cual hay que grabar, ya sabemos en qué momento vamos a retener el impuesto respecto a operaciones con no domiciliados. Pero, ¿qué pasa en el trajín cotidiano? Pues cuando trabajamos con no domiciliados, no solo el Perú va a reclamar potestad tributaria sobre la renta obtenida por la actividad realizada por este no domiciliado. Obviamente no. También lo va a reclamar el Estado del cual es residente este no domiciliado. Entonces, porque de repente también este Estado tiene un criterio de conexión distinto, de repente nosotros tenemos un criterio de conexión de fuente, actividad realizada en el Perú. Y el otro Estado tiene un criterio distinto, residencia. Y dice, yo a todos mis residentes, independientemente del lugar donde realice la actividad, les voy a grabar con tributos. Entonces, ahí hay un conflicto. Son dos Estados que reclaman el cobro o la recaudación tributaria respecto a una misma renta. Y ahí, ¿qué sucede? Pues existe un conflicto. Y para atenuar este conflicto de potestad tributaria, se suscriben convenios para evitar la doble imposición o para no evitar la competencia, sino para finalmente atenuar el impacto impositivo que puede recaer en esta potestad que ejercen los Estados. Porque obviamente, cuando tú eres empresario, y eso no lo deben olvidar ustedes, que están en colegios y quieren ser emprendedores, y la mayoría lo sabe que está aquí, ¿cuál es tu fin último? Pues obtener utilidades. No vas a decir, o empantallar esto y decir, soy empresario y mi fin es no lucrativo. Eso es mentira. Si eres empresario, tu fin va a ser siempre lucrativo. Entonces, cuando aminoras más los costos respecto a la utilidad que vas a obtener, mucho mejor, pero tu utilidad va a ser mayor. Entonces, por eso es que a todos nos interesa cuánto impuesto vamos a pagar, cuál es la tasa, en temas laborales, cuáles son las cargas laborales que voy a asumir. Todo eso lo tienes que medir financieramente, decir, oye, esto me impacta, no me impacta. Entonces, obviamente por eso es que de alguna manera los convenios para evitar la potencia van a atenuar un poco esto que estoy manifestando y hacer un poco más atractivo, digamos, incluso el mercado peruano aquí, porque vas a querer siempre transar con países con los que tengas un convenio que atenúe el impacto impositivo. Vas a transar con ellos a transar con un país que no tiene un convenio. Esos son los problemas, por ejemplo, que hay con España, hay muchas inversiones de socios españoles o empresas españolas y se escuchan, no hay convenio, ¿no? Uy, y hay un poco que dudas o los españoles se van, en vez de invertir acá a Perú, se van a Ecuador. Ahora, hay formas para evitar, no solo existe el convenio para atenuar este impacto de doble imposición, también hay medidas como las unilaterales que están regidas en el artículo 88, que quiere decir que si no tienes convenio, por ejemplo, acá la ley peruana ha establecido que el impuesto, por ejemplo, que tú pagues en el otro estado, como domiciliado acá en el país, lo puedes utilizar como crédito contra tu impuesto a la renta que pagues en el país, no hay un cálculo que se hace para la utilización de ese impuesto que has pagado que es una tasa media y sirve para deducir, digamos, de tu impuesto a pagar en el año ese impuesto que pagaste afuera. Las bilaterales ya lo hemos visto, son los convenios. Las multilaterales son también convenios, pero que se firman no con un solo país, sino con varios países. El único ejemplo de esta medida unilateral para evitar la doble imposición es la que está contenida en la decisión 578 que es la firmada por países miembros de la CAN, de la comunidad andina, por eso es multilateral. Estos son los CDI celebrados por Perú, tenemos el CDI con Chile, Canadá, Brasil, Portugal, Suiza, México y Corea. Y tenemos el convenio multilateral que es la decisión 578. Los de la izquierda son convenios que siguen el modelo OCDE, o sea, es un modelo general de cláusulas de convenios para evitar la doble imposición y la decisión 578 que sigue un modelo de la ONU, de las Naciones Unidas, que ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia en uno y otro. les he puesto acá un cuadro desde cuando está vigente cada convenio, Brasil, Canadá, Chile, Corea, México, Portugal, Suiza y la comunidad andina y cuál fue el mecanismo de aprobación para cada uno de esos convenios. el más antiguo vendría a ser en cuanto a vigencia lo de la comunidad andina, el resto sí es a partir de los 1010, el Canadá también está vigente desde el 2004, el de Chile también es el más antiguo. Ya, a ver, estábamos repasando que existen todos estos convenios que ha suscrito Perú, incluyendo el de la decisión 578, ¿no? Ahora, se puede grabar en base a estos convenios y ya hemos identificado las razones, pero ¿cómo podemos aplicar el convenio? ¿Cuáles son las reglas? Primero, tendrías que hacer una operación con un sujeto no domiciliado o con un sujeto residente en cada uno de estos países, luego verificar si al realizar esta operación este sujeto residente de cada uno de los sujetos domiciliados en estos países está generando renta de fuente peruana, si le das un cheque a eso, se identificas que está generando renta de fuente peruana, pues tú como pagador vas a tener que establecer una retención y respecto a las tasas que estén vigentes en el impuesto a la renta, pero como tienes el convenio, vas a subir a las normas del convenio y vas a ver qué límite han puesto respecto a la tasa de retención de repente de tu ley doméstica o nacional, tienes sujeto no domiciliado, renta de fuente peruana generada, comparas de acuerdo al impuesto a la renta, ves que tiene un convenio, subes al convenio y aplicas las reglas del convenio, ese es el procedimiento, ese es el tránsito que hay que seguir para aplicar el convenio. Una vez que ya identificas que vas a aplicar el convenio, hay una regla especial en el convenio que es establecimiento permanente, o sea, nosotros estamos viendo que el Perú está grabando por fuente por una actividad que realiza acá en el Perú y el otro estado está grabando porque es su residente, entonces ambos pueden reclamar potestad tributaria, pero si este sujeto realiza una actividad a través de un establecimiento permanente, que quiere decir a través de una oficina, supongamos, o una ubicación física, una oficina acá en Perú, va a tributarse en Perú, ya no va a tributarse en el país de residencia, esta es la excepción del establecimiento permanente. Ahora, ¿por qué introduzco esto de establecimiento permanente? Porque ya vamos a, como que nos vamos a enfocar ahora a las normas del CDI con Brasil y con México, ya voy a empezar primero con Brasil. ¿Qué dice Brasil? Entonces, nosotros identificamos que tenemos una operación con un sujeto no domiciliado, ok, de asistencia técnica, por ejemplo, este sujeto no domiciliado nos brinda servicios de asistencia técnica, ¿qué quiere decir? La transmisión de conocimientos especializados, no patentables, ¿no? Que nos ofrece ese no domiciliado a nuestro favor y que lo utilizamos económicamente aquí. Está bien. Ahora, te dice, los beneficios de una empresa contratante, dice, solamente pueden someterse a imposición de ese Estado, o sea, si Brasil me está prestando los servicios, un ejemplo, porque asistencia técnica tiene una relación, si Brasil le va a prestar esos servicios, entonces graba el país de la residencia, ok, ya Brasil nada más, pero, te dice, si realiza una, si este no domiciliado realiza una actividad acá en Perú, a través de un establecimiento permanente, por ejemplo, una oficina o una sucursal, ya no tributa a Brasil, sino tributa a Perú, o sea, en vez de pasar a residencia, se baja de nuevo a fuente y dice, oye, este establecimiento permanente es el que está en verdad prestando los servicios, el que está generando la renta aquí, entonces, como es el, este establecimiento permanente secursal, digamos, está generando esta renta aquí, entonces, aquí es donde se va a grabar en Perú, entonces, la excepción al criterio de residencia vendría a ser el EP y aterrizaría por finalmente la potestad respecto a la renta, a la fuente de la renta, ya no a la residencia. Un tipo, un ejemplo de EP, por ejemplo, es la obra, una construcción, una dirección, sucursal, oficinas, fábricas, talleres, empresas de seguro, por ejemplo, si se recauda primas en el otro estado contratante, eso también es un EP y no es un establecimiento permanente, un almacén, un depósito o un lugar fijo de negocios cuyo fin es únicamente la realización de una actividad de carácter preparatorio o auxiliar, obviamente no tiene su fin el generar rentas aquí, simplemente es como que temporal y tampoco un almacén va a ser establecimiento permanente, asocian estableciendo permanente la generación de rentas, o sea, la generación de rentas en la fuente, donde aquí en el territorio nacional. Ahora, ¿cuál es el criterio en el caso de regalías? Según el convenio de Brasil, las regalías, o sea, este pago que se hace por la cesión en uso de derechos de marcas, patentes o derechos de autor, tiene dos formas de grabarse utilizando el convenio, tanto Brasil como Perú van a grabar, pero no con la misma tasa de 30, sino van a ser con una tasa límite de hasta 15%. En la legislación doméstica, si tú, por ejemplo, pagas a un no domiciliado, a un beneficiario no domiciliado en pago por regalías, le vas a tener que retener el 30% de lo que le has pagado y ese 30% lo vas a trasladar al fisco, pero si hay convenio, por ejemplo, ya te rebaja la tasa, ya no va a ser 30%, sino va a ser 15%, pero obviamente también va a tributar en Perú y va a tributar en su país de residencia en ambas, pero con esta tasa limitada de 15%. Entonces, tienes tributación compartida, es un ejemplo de medida para evitar la doble imposición y sometida a un límite respecto de la tasa. Ahora, curiosamente, si hablamos de software, por ejemplo, en Brasil, en el CDI de Brasil no hay un concepto de software en estricto relacionado a las regalías, o sea, si yo pago a alguien por un derecho del uso de software o de licencias, yo diría, ¿ahora qué hago? ¿de tributación compartida? Pues yo consideraría que sí, porque igual estás pagando por los derechos de autor sobre una obra. A diferencia, por ejemplo, en el Convenio de México, en el Convenio de México sí, en su protocolo extiende el término de regalía al pago que se hace por aplicaciones informáticas, por ejemplo, software, que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de regalías, cosa que no hace Brasil, tampoco lo hace en su protocolo, pero son cuestiones ya de negociación de los propios convenios, recuerdan que México es posterior a Brasil, entonces el Estado en sus mesas de negociación para la suscripción de sus convenios van mejorando un poco, van ampliando un poco más la mecánica de las normas que contienen el convenio. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta del convenio de Brasil es que si las regalías provienen de un establecimiento permanente situado en el estado de fuente, se consideran que las regalías provienen del estado de la fuente y ya la hemos visto por qué, que este establecimiento que es sucursal o oficina no almacén, si está realizando la actividad, obviamente tiene que tributar respecto a esa actividad, pero solo respecto de los beneficios que genere este EP, solamente eso. Hay una regla de valor de mercado también, ¿por qué regla de valor de mercado? Para salirnos un poquito del tema, toda operación que se realiza ya sea con un sujeto domiciliado o no domiciliado tiene que ser a valor de mercado, ¿qué quiere decir? El valor de mercado es la cuantía o valorización de tu operación, no puede ser menos del costo que incurriste ni sobrepasar el valor que corresponde al que tú transaste con terceros independientes, ¿no? Esa es la idea, las reglas de valor de mercado nacen en verdad de poder equilibrar un tratamiento entre partes que son vinculadas o no vinculadas también, y establecer una medida, un término medio respecto a la valorización de la operación, ni muy sobrevaluado ni muy subvaluado, ¿no? ¿Y qué dice el convenio respecto a eso? Dice, si hay un exceso en el importe de regalías que supere el valor de mercado, solo se aplicará la tributación compartida hasta el monto que no supere el valor de mercado, quiere decir, por el exceso, tú aplicarás la legislación doméstica, si el pago de regalías no está conforme al valor de mercado, tú vas a tributar 15 hasta el límite de ese valor, si supera el valor, 30, o sea, tu imposición va a ser 30 más 15, o sea, hay que cuidarse con eso, o sea, la mayoría por aminorar costos no considera este tipo de asignación de valor para cada operación, pero hay que tenerla muy en cuenta. A ver, un ejemplo concreto, una empresa con residencia en Brasil cobrar una regalía por ceder el derecho en uso de un programa de software de manera exclusiva y limitada, ojo, que si fuera ilimitada no sería software, sería enajenación y no sería renta de fuente peruana, siendo el usuario pagador de la renta una persona jurídica residente en el Perú, o sea, una empresa. ¿Cuál sería el tratamiento tributario? ¿Aplica el CDI con Brasil? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos pagando una regalía por un derecho de uso de un programa de software con esas características, entonces, es un sujeto no domiciliado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si el pago que le voy a hacer califica o no como renta de fuente peruana. Entonces, ¿a dónde me voy? A la ley de impuesto a la renta, ¿a qué artículos? Al artículo 9 y 10 concretamente. Entonces, ¿qué ubico? Ubico el inciso B del artículo 9 y ahí identifico que ese tipo de pago está calificado como renta de fuente peruana. Entonces, le doy check, ya, califican como renta. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que tanto Brasil que va a reclamar seguramente su parte por su residente, nosotros también la vamos a reclamar porque tenemos un artículo que nos ampara, que es renta de fuente peruana. Entonces, si es una misma renta agravada tanto por Perú como por Brasil, aplicamos el CDI, subimos al CDI, ¿no es cierto? Identificamos, pagamos, no domiciliado, renta de fuente peruana, legislación doméstica, CDI. ¿Qué nos dice el CDI? El CDI nos dice que la tributación es compartida por regalías, ¿qué quiere decir? que solamente puedo retener a este sujeto no domiciliado al que le voy a pagar el 15% de la renta. No aplicaría la tasa doméstica que es 30, sino solo 15%. Entonces, si es así, voy a pagar al fisco, trasladar esa retención que le voy a hacer esa detracción, digamos así, y voy a pagar a través de un programa de declaración telemática que es el PDT 617 esa tasa de 15%, ¿no? Y ahí estoy cumpliendo con el fisco y felices todos por eso, especialmente SUNAT, ¿no? Ahora, condiciones especiales del protocolo del CDI. Brasil, también, adicionalmente, cuando ustedes manejan convenios, no se queden con la norma del convenio, hay algunos que tienen protocolos, que son documentos anexos al convenio, que de alguna manera tienen conceptos adicionales a tener en cuenta, o sea, por ejemplo, regalías puede quedarse en un artículo en el convenio, pero de repente el protocolo amplía el concepto, entonces, siempre tienen que fijarse si el convenio tiene un protocolo o no, por si acaso, ¿no? Hay operaciones en las que realmente han salido costosas las mismas porque no se han fijado si el convenio tiene protocolo, ¿no? En el caso de las regalías, te dice, incluyen servicios técnicos, asistencia técnica, servicios digitales, incluidas las consultorías y tú dices, pero regalía lo asocias más al uso, a la sesión en uso de una marca, patente, un derecho de autor, no, para Brasil también es consultoría, por ejemplo, cualquier consultoría es regalía también, entonces, cualquier asistencia técnica es regalía, cualquier servicio digital es regalía y ¿qué haces? Tributación compartida 15%, ¿no? Ya no, ya no tributas con el 30%, sino solo con el 15%, ¿no? Dividendos, antes de cerrar este tema, alguna pregunta que tengan sobre, pueden hacer las preguntas, interrumpirme cuando quieran para hacerlo un poco más dinámico, si no les ha quedado claro algo, lo pueden preguntar. Sí. Sí, buenos días, en el caso de regalías, dice que es un 15%, pero ¿hay un tope mínimo o máximo de regalías por el cual varíe este porcentaje? Es hasta 15%. Claro, hasta 15%, pero del total de la regalía. Claro, es de lo que tú pagas por el total de las regalías, es el impuesto bruto del 15%. ¿Está la norma? Aplicas el convenio, ojo, no es que bajas a la legislación doméstica, no puede exceder del 15% del importe bruto de las regalías. Ah, no, sí, es que mi pregunta iba por, en el caso del monto de regalías, si pasa por ejemplo este tope, si es mayor a tal monto aumenta el porcentaje o independientemente del monto de la regalía es 15%. A ver, te refieres a lo que tú cobras por la regalía, ¿no es cierto? Si tú cobras por la regalía, no sé, 12%, tú aplicas el 15% sobre ese pago, o sea, sobre lo que tú estás cobrando, esa es tu tasa, o sea, la renta es la que está grabada, lo que tú cobras por la regalía, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar esto? Porque de ahí vamos a pasar a dividir los intereses y no me gusta porque si algo no queda claro más adelante va a ser un poco tedioso todo esto, ¿no? Los convenios son bastante complejos. ¿Nadie más? Voy a seguir. Les explicaba que en este taller vamos a tratar tres ítems, regalías, dividendos, intereses, una por el convenio de Brasil y otra por el convenio de México, ¿no? En Brasil la tasa aplicable, por ejemplo, es de 10% para los dividendos que se paguen a los beneficiarios o a los beneficiarios efectivos o los beneficiarios económicos desde 10, cuando, por ejemplo, al que tú le vas a pagar que es un no domiciliado de Brasil, un residente allá, ejerza respecto de tu empresa, por ejemplo, el 20%, más del 20, no menos, perdón, del 20% de control de las acciones. ¿Qué quiere decir? Que tenga una participación con derecho a voto de no menos del 20, su tasa es menor, es 10. Y si tuviera una participación digamos menor a 20%, su tasa aumenta, que es de 15% lo que yo le voy a retener si es que le pago dividendos. Acá hay otro caso de, por ejemplo, de la asistencia técnica en Brasil, ya la hemos visto más o menos anteriormente, pero con software, la asistencia técnica es la transmisión de conocimientos especializados no contentables. Es 15, pero yo aquí tengo una precisión porque la legislación doméstica también lo graba con 15%, entonces como que el convenio no ha ayudado mucho en este caso, porque según el protocolo, la asistencia técnica es también regalía, entonces, igual mi legislación doméstica me permite cobrar 15%, si es que acredito algunas condiciones. Para aplicar el beneficio de los convenios en general, es necesario que se pida a ese sujeto doméstico al cual le vas a pagar esta renta de fuente peruana un certificado de residencia, es decir, que este doméstico va a tramitar en una entidad similar a la de Sunat en su país, un certificado en el que constate que es residente de ese país, entonces, este certificado que le acreditan que es residente en el otro país, tiene que tener por lo menos una vigencia mínima, o sea, una vigencia de cuatro meses en el momento en el cual le vas a realizar la retención, si estamos junio, por lo menos tiene que estar dentro del rango de cuatro meses de vigencia, por ejemplo, si es junio y ya en mayo terminó el plazo de vigencia de cuatro meses, ese certificado no te sirve, vas a tener que pedirle que te emita un nuevo certificado, bueno, eso es por interpretación de Sunat en este informe del 2015, lamentablemente, entonces, para Sunat la vigencia debe estar dentro de los cuatro meses en el momento que haces la retención para poder aplicar el beneficio del convenio. Ahora pasamos a México, México tiene tasas diferentes para dividiéndose intereses y regalías, similares, por ejemplo, en dividiéndose similar a las reglas que vimos con Brasil, 10% y 15%, dependiendo del control que se tenga respecto del accionariado, intereses son 15% y regalías 15%, también son tasas limitadas pero compartidas. ¿Qué es dividendo? Dividendo según el convenio es la distribución de utilidades hechas a los accionistas o socios, ¿no? Entonces, dividendo es toda la renta que es obtenida por el accionista por su participación respecto del capital en una empresa, eso va a ser el dividendo. General, si pasa eso contigo y tu accionista es un no domiciliado, estas son las reglas que vas a tener que aplicar, una tasa límite de 10%, perdón, o 15%, dependiendo del porcentaje de accionariado que tengas, ¿no? A ver, en general, cuando son dividendos, te dice que la regla de los CDIs basados en el modelo OCDE, como son Canadá, Chile, Suiza o Portugal, no establecen el derecho exclusivo, dice grabar los dividendos, ni en el estado de residencia del beneficiario, ni en el estado de residencia que abonar los dividendos, es tributación compartida, ¿no? Ahora, cuando se graban los dividendos en el estado de la fuente, generalmente, los CDIs basados en el modelo OCDE, ya hemos visto el límite en el gravamen, o sea, hay compartida con límite. En la decisión 5.7.8, sí no funciona la tributación compartida con límite, sino más bien funciona que una sola jurisdicción va a atribuirse, grabar la renta y la otra jurisdicción la va a considerar como renta exonerada. La diferencia entre los CDIs que siguen el modelo OCDE con la decisión 5.7.8, es que en la decisión 5.7.8, cuando se trata de pagos de este tipo de rentas, la va a considerar como renta exonerada. El país de residencia y el país de la fuente la va a considerar como renta agravada, excepto cuando se traten, por ejemplo, de servicios profesionales o asistencia técnica o de consultoría, en ese caso, se tributa en el país en que se impute el gasto. Eso es para la decisión 5.7.8. Ahora, ¿qué se entiende por beneficiario efectivo? Estamos diciendo del pago de los dividendos al beneficiario efectivo. Dice, los CDIs no contienen una definición de beneficiario efectivo, se trata de un concepto anglosajón, es distinto. Entonces, este concepto anglosajón está relacionado exclusivamente al destinatario económico, al destinatario económico de la renta. En dividendos, cuando hablan de beneficiario efectivo, es quién va a recibir el dividendo. Ahora, la consulta es, si yo doy en un sufructo mis acciones y el que va a recibir el dividendo, no voy a ser yo como accionista, sino va a ser el titular del sufructo. O sea, yo le pido a la empresa que va a pagar dividendos hoy, no me pagues a mí, págame, págale a esta persona a la cual he trasladado mi derecho de un sufructo de acciones. ¿Qué quiere el sufructo? El rendimiento de mi acción no me lo vas a dar a mí, sino me lo vas a dar a este tercero. En ese caso, yo igual le retengo y ese tercero no es de Brasil ni de México, es de Corea. Ahí, yo creo, porque es el último destinatario económico y no habla en sí de titularidad o propiedad de la acción, sí sería posible efectuar la retención del dividendo al sufructuante, porque hablamos de beneficio económico, no hablamos de titularidad. Ahora, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, en el caso de dividendos entre Brasil y México, ideas principales, tenemos renta de acciones, también renta o beneficio obtenido por bonos, ¿cuál es la potestad? Ya hemos visto que es una potestad tributaria compartida hasta el límite de 10 y 15 dependiendo del porcentaje de acciones. Si el beneficio efectivo realiza actividades empresariales por medio de un EP o presta servicios profesionales independientes en el otro estado contratante, en este caso se aplicará la disposición del artículo 7 o 14 del convenio. Aquí se refiere, por ejemplo, si el que vas a pagar dividendos realiza una actividad en el otro estado a través de una sucursal o oficina, ahí ya no se trata del pago a un no domiciliado, supongamos que esté fuera, sino que ya tiene establecida un EP, ya tiene una fuente aquí, entonces ya dejas la regla de dividendos y vas a la generación, a la aplicación de la regla de fuente del establecimiento de EP y al EP es el que le vas a retener el rendimiento y el EP va a tener que tributar sobre ese rendimiento. no se aplicaría en este caso la tasa de 15 o 10 que es limitante, sino que ya se aplica otra regla, sería la de 30% respecto del EP. Usualmente no, no se dan esos casos porque tus accionistas siempre son personas jurídicas no domiciliadas o personas naturales no domiciliadas, en el caso de los no domiciliados. Ahora pasamos a intereses, ese es el otro bloque. Ahora, intereses, según el Convenio de México dice, significa rentas de créditos de cualquier naturaleza, rentas de valores públicos, rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a estos títulos, las penalizaciones por moro en el pago no se consideran intereses. Entonces, los intereses están asociados a las operaciones de crédito en general, pero aquí en el convenio también te incluye, te dice, cualquier operación de crédito de cualquier naturaleza, o sea, no necesariamente va a ser un mutuo, por ejemplo, un préstamo dinerario, que obviamente genera intereses, sino otro tipo de operaciones financieras que van a significar la dación de un crédito y la obligación de pagar intereses respecto a esta operación de crédito. También se incluyen las rentas de valores públicos y rentas de bonos y obligaciones, por ejemplo, obligaciones, pagarés u otro tipo de letras, o sea, todos esos intereses que tú pagas respecto a esos títulos que tengas, después de los títulos de creencia que tenga el no domiciliado por estas operaciones de crédito, van a ser renta de fuente peruana, son renta de fuente peruana y por tanto se van a aplicar las reglas del convenio. En este caso, las reglas del convenio te dicen que también es una tributación compartida, es compartida y con una tasa máxima de hasta 15% del importe bruto de los intereses. Entonces, si tienes tú una operación de crédito con empresas de México, le vas a retener la tasa del 15%, si no sería 30% si son vinculados o 4.99% si son no domiciliadas. Ahora, ojo, en cuanto a intereses, la ley doméstica tiene dos tasas, 4.99% y 30% si son vinculadas. El convenio de México no te está diciendo cóbrale 15%, te está diciendo hasta 15%, por ende, si tú tienes una operación de crédito con una empresa de México que no sea vinculada, le vas a cobrar el 4.99%, está bien, porque la norma te dice hasta 15%. Entonces, no se trata de que te voy a cobrar 15%, no se vayan con esa idea, cuando se trata de tributación compartida y limitada es hasta un máximo de la tasa. En este caso, Perú tiene una tasa menor respecto a las operaciones de crédito. Ahora, diferencias, diferencias entre Brasil y México respecto a los intereses y regalías. como les decía, en Brasil solamente se graba hasta una tasa límite de 15%, pero no tiene una disposición como lo tiene México de qué se entiende por intereses. Entonces, México lo amplía un poco más y dice, los intereses solo pueden someterse en posición al estado contratante del que es residente el beneficiario efectivo de los intereses, o sea, el beneficiario económico. Si el beneficiario efectivo es uno de los estados contratantes o una de sus subdivisiones políticas, el banco central de un estado contratante, así como bancos cuyo capital sea el 100% de propiedad del estado contratante y que otorguen préstamos por un periodo no menor a tres años. En este último caso, los intereses que perciban dichos bancos deberán estar grabados en el país de residencia, o sea, afuera. Mira, en los intereses son pagados por cualquiera de las entidades mencionadas en el inciso A. Aquí se aplica la regla de residencia, cuando los préstamos son otorgados por entidades bancarias, afuera y ya no en Perú. En cambio, esta regla no se aplica en Brasil. Entonces, como no se aplica en Brasil, tú puedes retener hasta 4.99 o 30 si son vinculadas, pero acá hay reglas especiales para los intereses, depende de quién te lo otorga. Ahora, en cuanto a regalías, también es escueto Brasil, salvo el protocolo que hemos visto que incluye consultoría, asistencia técnica y que es servicio digital. En México, el software, por ejemplo, tiene un concepto especial y es regalía y también te dice el término de regalías incluye las ganancias obtenidas por la enegenación, te dice, de cualquier derecho o bien destinado a la productividad o uso posterior. Recuerdan que estábamos viendo que en la legislación doméstica la enegenación de derechos patrimoniales o ilimitada y exclusiva de los derechos de autor no es regalía. En el caso de Brasil, este tipo de enajenación al parecer sí sería regalía. Bueno, alguna otra, una consulta que tengan precisión que quieran que le haga respecto de los temas que hemos tratado. De hecho, que los convenios es un tema bien largo pero es bien importante para los que trabajan con sujetos no domiciliados, sobre todo de los que son residentes en países con los que Perú tiene un convenio para evitar la doble imposición. Brasil, México, Portugal, Suiza. Si tuvieran alguna consulta concreta de operaciones con no domiciliados para atenderles. Informarse un poco más de los convenios tributarios que tiene el Perú con diferentes países. ¿Dónde puede informarse? ¿Qué tipos? Eso está en la página web del MEF, del Ministerio de Economía. Hay un link especial donde el Ministerio ha reunido todos los textos del convenio. Ahí pueden encontrar todos los textos de los convenios vigentes y también información que les puse aquí sobre cuál fue el… desde cuándo están vigentes y cuáles fueron los convenios para los mecanismos de aprobación y ratificación. ¿Y el MEF también cuenta con algún personal que nos pueda asesorar o uno mismo a quién podría…? Ahora, lamentablemente no hay un personal o una asesoría estricta en estos temas. Se tiene un proyecto, entiendo, pero en Perú tiene un proyecto de poder tener un área legal especializada, un área legal tributaria contable especializada que pueda atender, digamos así, consultorías, pero aún no hay nada concreto. Así que yo te recomendaría si quieres tú profundizar más en esto, voy a ver si al correo de todos voy a pasar unas lecturas bien concretas que yo tengo, bueno, en los años de experiencia que he tenido, he podido reunir, que son bien didácticas, de repente si las puedo ayudar para enterarse un poco del mecanismo de los convenios, ¿no? Sí, le voy a pasar a Pilar para que puedas enviarlo. Un ratito, por favor. hay transmisión online y se debe grabar. Hola. Señorita, yo resido en España y yo quiero saber dónde me puedo informar más sobre lo que a mí me interesa en España en este caso. Si tienen un lugar donde yo pueda ir, tener más información. ahora, como les decía, un lugar específico no está la consultoría privada. Yo le puedo atender si no hay problema, o sea, consulta si no cobro, porque me gusta que la gente entienda un poco más el mecanismo tributario, porque no hay una canalización, no hay información, entonces cuando uno no tiene información, no toma las decisiones adecuadas, pero igual mis datos están con Pilar, se los puede pedir y si tiene alguna consulta específica, se la atiendo, no hay problema, no hay inconveniente. Ahora, con España no hay convenio, entonces si quiere hacer un negocio allá, tendríamos que revisar la legislación de allá, pero si usted quiere invertir acá, reside acá y establecer una empresa aquí, por ejemplo, inversiones acá, sí, con gusto lo obtendría, ¿cuál sería los mecanismos, por ejemplo, para unilaterales como está el crédito que tenga usted por los tributos pagados allá afuera? Claro, porque la pregunta es, por ejemplo, mire, yo me voy al consulado peruano allá en España y es lo mismo, o sea, me dan lo mismo informe acá, pero no son tan explícitos, es decir, si tú quieres exportar, esto es lo que tienes que invertir, esto es comprar, es asesoramiento. Nosotros tenemos una guía y hemos hecho, en el área de servicios, de exportación de servicios y ha hecho una guía del exportador, puede comunicarse con PRAM Perú y el área de exportación de servicios y pedir esa guía, ya se ha hecho una guía, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los beneficios, cómo se exporta, todo eso está… porque en este caso, por ejemplo, yo trabajo en lo que es el área de instalaciones de plantas de gas, en lo que es plantas petroquímicas, petroleras, todo lo que es eso, pero yo lo que quiero es dedicarme ya a lo que es el comercio, o sea, exportar. Claro, entiendo que exportaría de España a otros países o quiere exportar… O viceversa, traer de acá o de acá llevar. De salir de Perú hacia afuera, ¿no? Claro, es igual, o sea, llevar de acá o traer de allá. De Perú hacia afuera, que es la información que tiene PRAM Perú, la página, este portal de exportación, ahí ya va a encontrar información si es que quiere exportar de Perú a otros países, ¿no? Cómo se constituye, qué se considera exportación, cuáles son los mecanismos, ¿no? Ya, ya. Todo eso lo voy a encontrar ahí. Ya, señorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta adicional? Como les digo, si ustedes están interesados en realizar operaciones de exportación PRAM Perú, ya tiene estas plataformas de información, de guías, ¿no? De guías para los exportadores. Ya se ha estado trabajando anteriormente, el año pasado, también sobre esto. Ok. Sí. Claro, o sea, pregunten. Es mejor que pregunten, sea cual sea el cuestionamiento que tengan, porque es bueno que salgan, pero no con dudas afuera, ¿no? Si no, las resolvemos aquí. Sí, una pregunta. Estoy con la idea de importar de China y quisiera saber qué producto es uno de los productos más, que pueda tener más demanda acá quizás. ¿Tú quieres exportar de aquí a China? O sea, de Perú a China. importar, o sea, comprar. Importar, claro. Y eso es diferente, ¿no? Entonces, ¿quieres importar productos chinos a parecer comercializados acá en Perú? Claro. Es esa. Y mi idea, mi pregunta era si de repente también conoces de repente qué producto uno puede traer de allá y que acá sea bastante comercial. Ahora, no conozco exactamente el mercado chino, pero sería una buena idea hacer, hicimos, por ejemplo, una ronda de Brasil. La vez pasada se hizo justamente vino un expositor de allá de Brasil a informar sobre el mercado de Brasil y qué productos son interesantes. Podríamos hacer lo mismo con China. Voy a sugerirlo para que vengas si es que estás invitada a una charla, ¿no? Sí, se hizo con Brasil la vez pasada, ¿no? Sí, quiere decir que va a ser una reunión específicamente… Claro, voy a sugerirla para que sea solamente del mercado chino, conozcamos un poco del mercado chino. ¿Y cómo me podría avisar cuándo sería la reunión? Eso, si ustedes dejan sus datos con Pilar, se pueden también los datos como que compartir con el área de exportación de servicios para que también programen con la misma base de datos de ustedes invitaciones con charlas de este tipo, ¿no? O sea, con eso ya podrían saber que cuando haya ese tipo de reunión… Podrían darte información, ¿no? La idea es justamente que a través de tu inquietud se tome iniciativa para crear un taller relacionado a lo que preguntas, cuestionas, ¿no? Claro, claro. Acá mi amigo tiene una pregunta también. Sí, ahí hay… Como quieran. ¿Vas a hacer tu pregunta? Bueno, es una pregunta rápida en sí. Cuando uno importa, por ejemplo, de China, ¿el proceso del manejo tributario lo hace uno mismo o es recomendable contratar a alguien que… Contratar a una janta de aduanas que es especialista, ¿no? Definitivamente. Una consulta. ¿Ustedes también hacen asesorías a las empresas? O sea, ¿puede ir una persona a una empresa a explicarles cómo es el tema de la exportación a otros países? Cuando ellos quieren exportar un producto ya definido… ¿Puede ir una persona de PROM Perú allá? No. O sea, hay espacios que se dan. PROM Perú tiene un calendario. El año pasado, no sé si usted estuvo, pero el año pasado fue solo temas de exportación y se hizo talleres en mayo y junio solamente de exportación, por ejemplo. Entonces, de repente, volver a tener esos talleres y, como le digo, tienen la base de datos compartirlo con el área de exportación e invitarlos a esos talleres, ¿no? O sea, un poco compartir esta base de datos porque, como les digo, ya se hizo la charla de exportación el año pasado, ¿no? Gracias. Para complementar, los que quieren aprender a exportar, nosotros, PROM Perú, tenemos un canal en YouTube donde hay unos videos, el tema es exportando paso a paso. Vienen especialistas de PROM Perú que han explicado el proceso de exportación. Y para la parte de exportación de servicios, también hay videos que están grabados en nuestro canal de YouTube. Buen día. Sí, buen día. En el caso de obtener rentas de fuente extranjera, por ejemplo, un español viene, invierte acá y obtiene rentas, esas rentas obtenidas se tienen que bancarizar necesariamente necesariamente o las pueden sacar libremente sin ninguna retención. Ya, estamos hablando de que un pago que se hace a un sujeto no domiciliado residente de España. Claro, por ejemplo, residente de cualquier país. Acá en el Perú, por ejemplo, Un español viene acá, invierte en el Perú o tiene rentas, esas rentas se tienen que bancarizar o se puede llevar su dinero libremente. Lo que pasa es que, a ver, esas rentas que tú pagas, ¿qué son para la empresa que paga? Gasto. Ya. Ya, ¿y qué reglas aplican para el tema de gasto? Pues la bancarización. De todas maneras, si es que superan los límites, ¿no? Mil dólares, tres mil quinientos soles, de todas maneras tiene que ir bancarizado. Si son operaciones internacionales, hay un informe de SUNAT que también lo voy a pasar a Pilar para que se lo pase, ahí determina cuál es el medio de pago a utilizar en transacciones de repente internacionales que no utilicen la transferencia bancaria, por ejemplo. Y hay un informe de SUNAT que te dice este es el mecanismo, el medio de pago idóneo para ese tema. Claro, porque muchos inversionistas no quieren invertir acá porque de la renta que obtienes se la retiene bastante, dice, ¿no? Claro. Y no me conviene, dice, ¿no? Sí, sí ha pasado. Y buscar otro mecanismo que evite esa. Sí, ha pasado. Hace poco ha habido una consulta de una persona natural no homiciliada, ¿no? Pero lamentablemente, como les digo, esas cosas no pueden tratarse en una charla y tampoco escribirse por correo, ¿no? O sea, la idea es seguir los mecanismos legales correspondientes para que toda esa operación sea un poco menos costosa o eficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, el ahorro tributario es un mecanismo permitido, economía de opción es permitida, pero hay que respetar las normas que están vigentes como medios de pago lamentablemente está como una norma imperativa, ¿no? Entonces, eso no puedes saltarte. Ah, claro. Puedes manejar otro tipo de normas, claro, pero medios de pago, no. Ahora, otros mecanismos no lo podría compartir, o sea, no lo podría decir expresamente, ¿no? Estos son los mecanismos, lo que te digo, si hay un informe que te permite de repente facilitar que no sea una transferencia bancaria sino otro medio de pago, ¿no? Ya, porque no necesariamente se tiene que reinvertir acá, no necesariamente, ¿no? No, no necesariamente, por ejemplo, si tú vas a pagar una renta, vas a pagar una renta por una actividad que se califica como renta de fuente peruana, el costo para el no domicilado va a ser el impuesto, puedes hacer un un growth up y asumir tú el impuesto, ¿no? Entonces, ahí sí sería un mecanismo de negociación, digamos, con este sujeto no domiciliado. Entonces, ahí ya, como empresa, te sale más atractivo que tú asumas el impuesto que ojo, no va a ser reducible, pero vas a fidelizar a tu cliente. Claro. Y de repente, la ganancia a futuro, si la tomas a corto o largo plazo, va a ser mejor para ti, pero ya la negociación va a estar en asumir el impuesto o no, finalmente, ¿no? Es una negociación interna, se podría decir. Claro. Pero, ojo, si asumas el impuesto, eso no es deducible, ¿no? Salvo que lo hagas por un growth up. Muchas gracias, señorita. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Bueno, yo ya estaría dando por terminada mi charla. Cualquier dato adicional está con Pilar respecto a mis contactos o mis teléfonos. Y también, como les digo, consulten la plataforma de PromPeru, hay bastante información relacionada a las operaciones de exportación. Pueden navegar una hora, media, más de una hora y ser, para ustedes, muy beneficiosos. Así que, es sencillo, es bien amigable la página web, no es complicada, es súper esquemática, así que los invito a consultarla. Gracias por su participación, por su escucha, por su tiempo y, bueno, mis mejores deseos para las cosas que emprendan, para las actividades que quieran hacer hoy día y para más adelante. Recuerden que cuanto más nos empeñemos en hacer las cosas bien, mejor salen. Así que, gracias por todo.